Te damos la bienvenida al Hotel Centenario. Tenemos los mejores paquetes para empresas, grupos y público en general. Estamos felices de recibirte y brindarte el mejor servicio en tu estadía con nosotros. Ya sea un viaje de negocios o por simple placer, nuestra atención personalizada te hará sentir aún más consentido que en casa. Ubicados en Avenida Homero 340, en el norte de la ciudad, enseguida del Gimnasio Tricentenario frente al Complejo Industrial Chihuahua, a 5 minutos del Campus Universitario, 5 minutos del Periférico de la Juventud y de la Vialidad Sacramento, a sólo 15 minutos del Sech y del Centro de Convenciones de Chihuahua y a 20 minutos del hermoso centro de la ciudad. Y de las más importantes zonas y edificios históricos, conoce los más bellos y escondidos lugares de nuestra capital. Hemos remodelado nuestras instalaciones ofreciendo una arquitectura más moderna y funcional, creando una atmósfera ideal para tu descanso, ya sea de viajes de placer o de trabajo. Contamos con 46 habitaciones dobles y 6 suites, con el mejor equipamiento y comodidad, en donde el descanso es la mejor parte de tu día. Nuestro personal está comprometido a que tu estancia sea cómoda y placentera. En el Hotel Centenario tenemos todo a tu alcance, ya que contamos con Internet inalámbrico, restaurante, alberca, salones de eventos, salón ejecutivo, proyectores, podio, lavandería y área de asadores. ¿Qué mejor que disfrutar de platillos regionales exquisitamente preparados en nuestro restaurante? Damos servicio al público en general con un horario de 7.30 a 10 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos tenemos abierto hasta las 3 de la tarde. Promocionamos servicios a grupos, paquetes especiales, comida de trabajo y sociales, buscando siempre la satisfacción del cliente y brindando una excelente relación precio-calidad, adaptándonos siempre a sus necesidades o presupuestos. El Hotel Centenario ha sido cómplice de momentos inolvidables. Contamos con tres salones de eventos, dos con capacidad para 120 personas y el tercero con capacidad para 60 personas, idóneo para sus eventos de trabajo como conferencias, cursos de capacitación, entrevistas, exposiciones, así como cualquier tipo de evento social. El Salón Ejecutivo es ideal para reuniones con un máximo de 20 personas, brindándole comodidad y funcionalidad. En el consumo de alimentos para grupos, el Salón va por nuestra cuenta. Aplican restricciones. Si visitas la hermosa ciudad de Chihuahua, no olvides que estamos en la zona estratégicamente más cercana a los puntos más importantes de la ciudad. Hotel Centenario. La mejor opción de viaje de placer o de negocios. Lo invitamos a que conozca nuestras instalaciones, ya que visite nuestra página de Internet, www.hotelcentenario.com o al teléfono 614-481-0099. www.hotelcentenario.com 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 www.hotelcentenario.com